Innovación Garnier. 520 lavadas, 30,000 cepilladas, 200 planchadas. Es lo que sufre tu cabello en dos años. Repáralo con el nuevo Fructisol Repair 3 Aceites. Enriquecido con oliva, aguacate y carité. Está comprobado. Repara dos años de daño en solo cinco días. Cabello increíblemente suave de la raíz a las puntas. Recupera toda la fuerza y brillo. Nuevo Fructisol Repair 3 Aceites. Repara dos años de daño en solo cinco días. Cuídate, Garnier.